Grupo de Oro Presenta No obstante, el legislador señaló que la crisis financiera que dejaron los gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática tiene al gobierno sufriendo las repercusiones de los endeudamientos y con una incapacidad para satisfacer el incremento salarial del sindicato. Núñez Aguilar convocó a la dirigencia del sindicato para que no dañen a la sociedad michoacana, pues advirtió que está latente la toma de avenidas y carreteras por parte del Estaspe. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Alejandro Vivanco, Agencia Cuadratin. ¡Gracias! ¡Gracias!